Hoy presentamos el gran regreso del Siri Pop. ¿Alguna vez has sentido que una canción te transporta tiempos de antaño, aunque nunca los hayas vivido? ¡Esa es la magia del Siri Pop! Un género que, aunque surgió hace décadas, ha encontrado una nueva vida en la era digital cuando se pensaba que había caducado. ¡Y vaya que volvió pisando fuerte! Y como siempre, te traemos estos temas, cucos. Déjanos un like bien nostálgico. No solo resurgió de la nada, sino que gracias al internet, traspasó todas las barreras y en pocos años conquistó a todo Occidente. Ahora, existe la duda de qué es Siri Pop y qué no lo es. Así que vamos a tratar de desmenuzar este tema. Como todos sabemos por nuestros dos videos anteriores de Siri Pop, la cosa sabrosa surgió en Japón a finales de los 70 y principios de los 80. Es una mezcla ecléctica, o sea, que coge vainas de varias partes de pop, jazz, funk y rock que en su tiempo reflejaba el optimismo y la acomodada vida urbana de la época. Artistas como Tatsuro Yamashita, Maria Takeuchi, Kaoru Akimoto, Tomoko Aran o Anri se convirtieron en íconos de este sonido. ¡Obvio! No estoy nombrando ni la mitad de artistas que forjaron el género. ¡Ajá! Y con todo lo dicho, ¿qué define exactamente al género? Sin duda, es más que solo música. Es una mezcla de sonidos que capturan la esencia de la vida moderna en Japón durante una era de crecimiento económico y desarrollo cultural. O sea, los 80. Eso sí, aparte de sus influencias en otros géneros venidos de Occidente, hay una serie de elementos que componen esta música. Obviamente está el ritmo del pop ochentero como base, pero también hay una mezcla sabrosa de ritmos electrónicos y acústicos acompañando a una voz suave pero enérgica al mismo tiempo. Pero la cosa no termina ahí, porque aunado a todo esto y como cerecita del pastel, hay siempre una letra que habla de la vida urbana, del verano, de la pachanga, de la noche y, como no, del amor. Así nos damos cuenta que no se llama pop urbano de gratis. Aunque la pregunta acá sería, ¿todo eso alcanza para que haya resucitado cual zombi hambriento y se haya tomado Occidente? Hay algo casi mágico en el CD-pop. Quizás es el vibe moderno que buscaba por esas épocas, que traducido al día de hoy, 40 años después, es nostalgia pura. Qué curioso, ¿no? La modernidad de un tiempo es la nostalgia del otro. Pero mejor no me pongo filosófica. Al ser un producto mayormente ochentero, muchas de sus canciones nos evocan una sensación de añoranza por un tiempo pasado o por un lugar que quizás nunca existió. Estoy segura que para muchos de nosotros, escuchar CD-pop es como vivir en una película retro, donde cada melodía te envuelve en un mundo de luces de neón, puestas de sol y noches cálidas de verano. Es una combinación perfecta de ritmo pegajoso y melodías nostálgicas que resuenan, sin importar la época. Además de ser una música que casi casi se puede ver. O dime, si no te imaginas colores rosas y amarillos vibrantes al escuchar los temazos. ¿Y sabes qué nos imaginamos nosotros? Pues que te suscribes y activas la campanita para ver más videos como este. Ahora vamos a hablar de lo mejor. Sería repetirme si digo que los 80 vieron el apogeo de este género musical, y como ya lo comentamos, murió en los 90. Cuando hubo recesión económica, la música glamorosa ya no iba de la mano con el estilo de vida. Pero tuvo desde hace muy poco tremendo resurgimiento global, especialmente en las sabrosas y cálidas tierras occidentales. Gracias a plataformas como YouTube y TikTok, canciones como Plastic Love o Stay With Me, se han colado en nuestras vidas, capturando la imaginación de las generaciones más jóvenes. Pero la cosa no termina ahí, porque esta nueva ola siripopera ha influido en la música moderna, inspirando a artistas de hoy en día, reviviendo un estilo que se creía fallecido. Y mejor aún, dando pie para que otros géneros inspirados en los 80 nazcan, tal como es el caso del synthwave. Y Future Funk, del que hablaremos en otros videos. Proyecto Sol Naciente ¡Ah! Acá no solo hablamos de buena música, sino de un puente entre épocas y culturas, una celebración de la vida urbana y la nostalgia del pasado. Así que la próxima vez que necesites un escape a un lugar donde la vida se siente más sencilla, donde todo puede suceder mientras sea de noche, y donde el neón y los edificios altos adornan esa noche, dale play a una lista de siripop. No solo escucharás música, sino que experimentarás un pedazo de la historia cultural de Japón que ha vuelto para quedarse, y que ahora también hace parte de nosotros. Cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas del siripop y sus cosas sabrosas? Si quieres saber la historia de Plastic Love, este video es justo para ti. Y no olvides que puedes apoyarnos con Supergracias y Paypal. Yo soy María, y recuerda que estamos buscando la historia perfecta. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!